Buenas tardes. Bueno, hace ya un tiempo que colaboro con la asociación. ¿Se oye bien? ¿Al final también? Bien. Bueno, y hoy lo que vamos a hablar es sobre la terapia psicodinámica. La terapia psicodinámica no tiene mucha publicidad y menos para el trastorno bipolar, principalmente porque se valoran otros enfoques, como el cognitivo-conductual, principalmente, o a veces solamente tratamiento farmacológico. La terapia psicodinámica no tiene mucha publicidad porque es costosa en cuanto a tiempo. Es bastante ambiciosa y lo que busca, sus objetivos, son cambios estructurales en la persona. Cambios estructurales en el mundo psicológico, en el mundo interno. Entonces, la terapia psicodinámica es la heredera del psicoanálisis. Es la evolución natural del psicoanálisis. Sin embargo, no es psicoanálisis. El psicoanálisis nació para dar respuestas más profundas y globales acerca del comportamiento del ser humano. No solamente del comportamiento, sino también una explicación acerca de los trastornos. Fue así como descubrieron la existencia del inconsciente. La terapia psicodinámica, el psicoanálisis, por supuesto, la terapia psicodinámica sigue los principios del psicoanálisis, sin embargo, se ha ajustado a los nuevos tiempos. Es decir, ya no hace falta estar cuatro o cinco días en terapia, no hay diván, y el terapeuta está frente al paciente, y no se pretende que el paciente regresione. Eso es contraproducente en el trastorno bipolar. Regresionar siempre implica mucha emoción en el presente. Y el trastorno bipolar se ha desarrollado justamente intentando neutralizar emociones. Entonces, hay que diferenciar entre, hablando de psicología, hay que diferenciar entre la psicología y la psicología profunda. La terapia psicodinámica es psicología profunda. Es decir, va de lleno a lo profundo en la persona. ¿Por qué la persona ha formado o desarrollado un trastorno? Eso es lo que le interesa, y modificarlo. Entonces, nosotros vamos a sujetar, voy a sujetar la terapia en tres, o sea, la conferencia, en tres puntos. Uno es el inconsciente y el consciente. Otro es los elementos estructurales de la personalidad. Y otro es la mirada parcial de la realidad y la mirada global de la realidad. Esos tres puntos. Pueden que vayan surgiendo preguntas, las dejamos para la última media hora, los últimos tres cuartos de hora. Primero, consciente e inconsciente. Los elementos estructurales de la personalidad. Ya los iré diciendo. Entonces, el inconsciente, Freud utilizaba una imagen del inconsciente que era como un iceberg. El iceberg, hay que imaginárselo flotando en el océano. Entonces, el inconsciente es todo aquello que está del nivel del mar hacia abajo. Por tanto, nosotros solamente vemos y nos relacionamos con lo que está por encima del nivel del mar. Yo, para esta conferencia, voy a utilizar un ejemplo diferente, que va a ser el de una casa. El inconsciente será el inconsciente será el sótano de una casa. En el sótano, uno tiene guardados objetos importantes de su vida que están escondidos en el sótano. No siempre va a ser el sótano. Allí los esconde. La persona se mueve en la casa. Pero los objetos importantes de su vida están en el sótano. Entonces, en el sótano, se han acumulado objetos desde el nacimiento hasta la época actual. Pero no por estar en el sótano, dejan de tener influencia en la vida cotidiana, en la actualidad. De hecho, la terapia psicodinámica está muy centrada en aquello que uno ha escondido de su vida. Porque es allí donde hay que ir a buscar el porqué la persona no consigue salir adelante cuando tiene un trastorno bipolar. Decía que en la casa es donde nos movemos y ya tenemos dos puntos diferenciados. El sótano, donde hay objetos emocionales, objetos que tienen que ver con la relación con las personas importantes de la vida de uno. Con la madre, con el padre, con los hermanos, con la gente importante. En el sótano están esos objetos que uno no revisa. Pero que son importantes. Porque desde la oscuridad, influyen en el comportamiento. Hay una parte muy importante que sería la escalera que conecta el sótano con la casa. Esa escalera la podemos ver como una escalera emocional. Porque a medida que uno va a buscar objetos al sótano y se los lleva a la casa, tiene que revisarlos. Y a medida que sube por esa escalera con los objetos, mientras más cerca del último escalón, más carga emocional hay. Y cuando hay más carga emocional, las personas pueden estar a punto de hacer una crisis. O una crisis depresiva o una crisis maníaca. Sucede otra cosa. Cuando uno es capaz de ir a buscar un objeto, subirlo por la escalera, ocurre algo también. Y es que la persona se hace más responsable de ese objeto. En la medida en que el objeto estaba en el sótano, podía no hacerse responsable. Podía olvidarse. Hacer como que no existía. En la medida en que lo va llevando hacia la luz, es decir, hacia la casa, y lo va revisando, no le queda otra cosa que hacerse responsable de él y comprometerse con él. Porque al final significan emociones propias. Por ejemplo, la rabia hacia un familiar. Ese podría ser un objeto que uno esconde en el sótano. Por ejemplo, la rabia que uno le puede tener a su madre. O a su padre. O la envidia que le puede tener al hermano mayor. O los celos que puede tener porque al hermano le regalan ciertas cosas y a él no. Esos son objetos que uno suele esconder. Y que están cargados emocionalmente. Queda claro que si uno se dedica a revisarlos, se reactivarán. Y al reactivarse hay que hacerse responsable de él. Entonces ahí tenemos tres, tenemos el inconsciente, que es el sótano, el consciente, que es la casa, y el pre-consciente, que es llevar los objetos del sótano a la casa. Por tanto, esa escalera juega un papel muy importante en terapia. Pasamos a otro punto. No quiero andar más en el inconsciente. Solamente eso, saber que desde la oscuridad, los objetos que uno pretende hacer como que no existen, influyen. Otro punto importante. Los elementos estructurales de la personalidad. Aquí encontramos el núcleo del ser. Encontramos Bueno, estos son conceptos que yo he traducido para no utilizar tecnicismos. Pero lo que interesa no es el concepto, no es la palabra técnica, lo que interesa es el significado. Yo los he traducido para la conferencia. Una cosa es el núcleo del ser. Y un niño nace con un núcleo. Por eso se llama núcleo del ser. Después está el administrador. Otro elemento estructural. Y le he llamado el administrador porque se tiene que encargar de gestionar y administrar las emociones. Y otro elemento estructural son las normas. Las normas provenientes del exterior y también las normas provenientes del interior. El núcleo del ser. Cuando un niño nace ya posee núcleo del ser. Es desde ahí donde emana una energía que se traduce en fantasías. En el núcleo del ser encontramos el origen de deseos, de la imaginación, de las fantasías. Y es ahí donde también encontramos y todo aquello utiliza claro, eso son cosas psicológicas. En verdad, en el núcleo del ser lo que hay es mucho instinto. Cuando he hablado de deseos y fantasías del mundo imaginativo, eso ya son conceptos psicológicos. pero proviene desde el instinto. El instinto es importantísimo para la supervivencia. Por tanto, el núcleo del ser es necesario para que el ser humano salga adelante. Y lo va a hacer a cualquier precio. El núcleo del ser siempre está presionando para que se satisfaga sus deseos. El núcleo del ser está en el inconsciente. Es muy difícil llegar a él. Hay que trabajar con niños pequeños para poder estar más en contacto con el núcleo del ser. El núcleo del ser está en el sótano. Y estas fantasías provienen de allí y presionan día tras día hasta el último día de nuestra vida. Va a estar siempre presionando. No lo podemos acallar. Va a depender de la intensidad de ese núcleo y de la agresividad con la que cuente para entender el tipo de fantasía. Otro elemento estructural ya es el núcleo del ser. Otro elemento estructural el administrador. Lo podemos llamar también el gestor. o cualquier nombre que nos sirva para gestionar cosas. Para saber cuándo utilizar lo proveniente del núcleo. El administrador está su existencia la razón de existir del administrador está para poder gestionar el núcleo del ser. El administrador se encuentra entre dos realidades. Entre la realidad externa y la realidad interna. El núcleo del ser es la realidad interna. Existen dos realidades y el administrador tiene que hacer lo posible para que lo que emane para lo que provenga del núcleo del ser pueda ser satisfecho en la realidad externa. Es decir, el administrador vive en la casa. En el ejemplo que yo he dado antes de la casa y el sótano el administrador está en la casa pero está atento al sótano y a la escalera. En terapia trabajaremos con el administrador por tanto el administrador es alguien muy importante es un elemento estructural importantísimo y ahí radica mucho y más adelante hablaré de ello radica la las las posibilidades que una persona con trastorno bipolar tenga para salir adelante el administrador tiene que adaptar al individuo a la realidad externa y para ello va a hacer lo posible para crear un equilibrio interno y para poder crear ese equilibrio ha de percibir y captar al núcleo del ser mientras más intenso el núcleo del ser mientras más agresivo más difícil será para el administrador gestionarlo el administrador utiliza un mecanismo psicológico básico y es internalizar es decir dejar adentro lo bueno del exterior y expulsar siempre las sensaciones displacenteras siempre va a hacer eso dejar dejar lo bueno dentro y lo malo afuera siempre mientras más intenso el núcleo del ser esto va a ser un poco más difícil pero aún así lo va a intentar otro elemento estructural son las normas las normas externas las podemos ver entre las más prohibitivas y aquí podemos pensar en el tipo de padres que uno tiene entre las normas más prohibitivas y las normas y atemorizantes y las normas más bondadosas esto es importante porque si el núcleo del ser es intenso es agresivo siempre presiona porque quiere expresarse y además necesita expresarse si las normas son muy prohibitivas lo va a tener más difícil la persona el elemento estructural que lidia entre las dos entre los dos elementos es decir el núcleo del ser y las normas es el administrador si el núcleo del ser es muy agresivo e intenso y las normas muy prohibitivas y atemorizantes el administrador lo tiene más difícil sin embargo no hace falta que las normas externas sean difíciles sino la misma persona ya crea sus propias normas internas volveré a ese punto más adelante porque es ahí porque hablaré de la formación del trastorno bipolar y volveremos a eso que estaba que estaba explicando ahora porque es ahí donde tenemos que ir de momento estoy haciendo una mirada superficial y sencilla para poder entender donde nos estamos moviendo otro punto muy importante para poder entender esto es que desde el momento del nacimiento hasta el día de hoy las personas pasamos desde una mirada parcial de la realidad o un acercamiento parcial a la realidad a un acercamiento más global de la realidad eso tiene implicaciones psicológicas porque no es lo mismo relacionarse con un poco de la realidad que con una realidad más completa la tendencia natural nacemos con una mirada parcial imposible que el niño tenga una mirada global desde el momento que nace eso es un aprendizaje eso va ocurriendo va ocurriendo de forma gradual de menos a más esto es importante porque el administrador necesita de esa mirada más global para poder hacerse grande él también mientras más grande el administrador más podrá gestionar las emociones provenientes del núcleo la tendencia la tendencia natural es en todas las personas es ir de menos a más y se consigue en alguna u otra medida sin embargo en alguna en alguna época de la vida nuestra mirada es predominantemente parcial en esos momentos en esa época predomina el instinto de supervivencia hay que pensar en un niño muy pequeño de unos seis meses de vida para entender la mirada parcial el niño no se relaciona con totalidades se relaciona con parcialidades y es normal que en esa época esté y ahí predomina el instinto de supervivencia y para sobrevivir el niño hace uso de la agresividad ¿para qué? pues para obtener de la gente importante de su vida de su entorno para obtener de ellos satisfacción satisfacción absoluta por ejemplo o atención constante o gratificación permanente eso es imposible pero se intenta la agresividad busca eso que esas cosas ocurran gradualmente gradualmente el niño pasa a una mirada más total a una a una relación con la realidad mucho más total empieza a darse cuenta de que esas tres cosas que he dicho antes no van a ocurrir y si las cosas han ido bien el niño lo entenderá y tendremos una persona que será capaz de adaptarse fácilmente a la realidad a la realidad externa si durante ese tránsito de lo parcial a lo total hay algún que otro problema a la persona le va a costar un poco más relacionarse con totalidades y la mirada y la mirada parcial va a quedarse mucho más tiempo del que hace falta entonces hemos hablado del inconsciente creo que creo que lo más importante del inconsciente todo es muy importante pero lo más importante para que nosotros entendamos es lo la influencia que tiene lo que pretendemos ocultar por ejemplo las rabias los intentos de querer de querer dañar a alguien por ejemplo esas son cosas que queremos ocultar por tanto lo inconsciente en el inconsciente vamos a esconder cosas y haremos como que no existen pero existen están escondidas e influyen en nuestro comportamiento y en nuestras decisiones en cuanto a elementos estructurales quiero dejar claro que existe un núcleo el núcleo del ser que presiona constantemente hasta el último día de nuestra vida presiona constantemente por gratificación por sobrevivir por sobrevivir por sobrevivir y que lo hace y es un instinto no lo podemos acallar es un instinto que después se reviste tiene construcción psicológica pero que es un instinto que no hacemos nada para tenerlo está desde el mismo momento en que nacemos y como instinto presiona y presiona para que para obtener su gratificación creo que el significado del núcleo del ser es ese tiene mucho más pero ese es el que nos interesa hay otro punto muy importante que es el administrador que es el que tiene que gestionar lo que proviene de allí del núcleo para tener un comportamiento adaptado en la realidad hay un aspecto muy importante que se me olvidaba y es que entre una mirada parcial y una mirada total hay una gran diferencia y es que la mirada parcial es egocéntrica es egocéntrica todo para mi y la mirada total ya no es egocéntrica sino el niño o el adulto se encarga de cuidar al entorno para poder mantenerlo porque se nutre de él se nutre de él un niño pequeño no puede hacer eso eso lo aprende aprende a cuidar su propio ambiente aprende a cuidar a su madre aprende a amar un niño oferrándose a una madre para obtener leche materna en la lactancia no la está cuidando se está nutriendo de ella es diferente eso es un aprendizaje la tendencia gradual esa ocurre uno cuida su ambiente cuida a su madre cuida a su padre cuida a sus hermanos capacidad de amar no hay que pensar que esto que esta parcialidad y esta totalidad es una cosa exclusiva del niño pequeño esto es una cosa que nos que nos la llevamos siempre con nosotros porque hay momentos en los que uno en situaciones límite puede tener una mirada parcial y hacerse más egocéntrico y una vez pasado eso resuelta la situación límite puede volver a cuidar del ambiente por tanto ese ese mecanismo psicológico más el que había hablado antes de siempre lo bueno dentro y lo malo afuera esos siempre están se activan o se desactivan según la realidad en la que estemos viviendo bien dicho eso ya no hay nada más psicoanalítico o psicodinámico que hablar más que cuando hablemos del tipo de terapia como se diseña la terapia ahora pasaré a hablar sobre la formación del trastorno la formación cuando hablamos de que en el trastorno unipolar hay una gran carga genética tenemos que poner nuestra mirada en el núcleo del ser porque aquello viene con nosotros desde el nacimiento y allí está la carga genética la intensidad de la fantasía por ejemplo de obtener gratificación constante de una madre por ejemplo pero la madre le dirá que no al niño porque se tendrá que ir a trabajar por ejemplo ahí ya tiene un no el niño o la madre simplemente quiere dejar de jugar porque está cansada ahí obtendrá el niño otro no y el niño recibe muchos noes entonces me quiero centrar en el núcleo del ser porque allí es donde encontramos la carga genética sin embargo la carga genética no lo es todo necesita de entrar en contacto con su propia realidad con su entorno específico para ese niño cada persona con trastorno bipolar es el resultado de su carga genética es decir de su intensidad del instinto más cómo ha podido satisfacer esos instintos en la realidad entonces existe una la construcción psicológica del instinto de supervivencia lo voy a llamar mundo ideativo el mundo el mundo de las ideas el mundo ideativo y ahí es donde yo voy a poner la imaginación los deseos y las fantasías para poder salir adelante del niño todo esto proviene del instinto pero la construcción psicológica ya no es instintiva ya es el mundo ideativo porque nosotros poseemos un cerebro muy complejo y tan complejo que construye su propia realidad por tanto tenemos dos realidades la realidad que han creado los padres para el niño y la realidad que el mismo niño construye para sí mismo porque el núcleo del ser quiere ciertas cosas del ambiente y este ambiente reacciona reacciona bien o reacciona mal o reacciona desmesuradamente o de forma exagerada en definitiva frustra el niño cuando empieza a crecer y demanda mucho al ambiente le demanda mucho al entorno y a las personas le demanda mucho a las personas empieza a darse cuenta de que a veces está pidiendo más de la cuenta y el niño construye su propia norma y suelen ser normas más estrictas que las normas de afuera si la norma de afuera ya era estricta la que va a construir él puede ser mucho más estricta aún dentro de ese mundo ideativo hay que encontrar también no solamente gratificación constante atención atención sino también hay que encontrar porque el niño esto lo hace con agresividad es decir lo hace para sobrevivir lo estoy hablando yo es una construcción psicológica pero eso es una fantasía en verdad lo que hay debajo es un instinto de supervivencia y lo hace para sobrevivir en este sobrevivir el niño utiliza agresividad y la agresividad es la que va a entrar en contacto con el ambiente en esa agresividad encontramos también cuando obtiene frustración el niño encontramos deseos o fantasías de dañar al ambiente que lo está frustrando porque como he dicho antes el niño siempre quiere dejar lo bueno dentro y lo malo afuera y cuando el niño no recibe por ejemplo por ejemplo si empieza a tener hambre y empieza a tener hambre y empieza a tener sensación de hambre el niño no va a pedir cuando pueda lo hará pero va a pedir con irritabilidad su biberón de leche o con rabietas esto en el adulto también lo encontramos por ejemplo aquel que no le gusta a alguien y lo quiere destruir insultándolo por ejemplo es una mirada parcial o sea utilizo al niño pero en verdad esto lo podemos ver en el adulto cuando esa irritabilidad cuando cuando la sensación de hambre por ejemplo busca alimentarse y satisfacer lo que está ocurriendo en el niño y no ocurre tan rápido como él quisiera esas sensaciones displacenteras hay que expulsarlas de dentro y el niño no se va a hacer cargo de ellas porque lo que pretende el niño siempre es quedarse con lo bueno dentro y lo malo siempre afuera la mirada parcial la mirada total eso tiene que quedarse a la par por tanto lo que va a ver afuera son frustradores a su sensación de hambre y su ambiente se va a ir llenando de frustradores y se va a ir llenando de gente que no satisface sus fantasías y ahí empieza la creación de un ambiente hostil afuera todo esto es fantasía porque una madre al final puede decir pero si yo le he cuidado lo mejor que he podido vale pero es que este niño venía con mucha intensidad este niño viene con una intensidad que además no va a quedarse callado fácilmente va a insistir e insistir e insistir en esa insistencia sin darse cuenta y sin pretenderlo porque el niño no quiere va a construir un ambiente hostil porque lo malo siempre afuera y cuando has creado un ambiente hostil hasta que el niño no crece y puede hacerse cargo de que él dé su aporte al ambiente hostil va a rodearse en un ambiente que puede convertirse en persecutorio y lo persecutorio está a la base de lo paranoide todo esto va quedando en el inconsciente a medida que el niño crece esto como puede ocurrir ahora esto son cosas que no existen pero como he dicho antes desde la oscuridad influyen aquí hay algo muy importante y es que cuando en la vida se han ido sumando situaciones displacenteras y el niño no se va a hacer cargo de ellas las va a dejar siempre afuera eso va dejando una sensación de que la vida no satisface fácilmente lo que uno quiere esto tiene que ocurrir muchas veces se va se va viendo como el administrador lo puede tener difícil para cuando ese instinto presiona con fuerza porque el administrador y esto no lo había dicho antes y el administrador cuando un niño nace el administrador no existe totalmente existe un administrador rudimentario muy primitivo en desarrollo tiene que desarrollarse y se desarrolla cuando el núcleo del ser entra en contacto con las normas si el niño ha creado unas normas internas ya no las externas las internas muy muy frustrantes muy muy prohibitivas muy amenazadoras la construcción de ese administrador es más difícil ese era el mundo ideativo es decir la construcción psicológica de un instinto las fantasías de gratificación constante la frustración que se acumula dentro la rabia que genera el niño la expulsa y crea un ambiente hostil frustrador y ya tenemos a un niño moviéndose en un ambiente frustrador el administrador que es un elemento estructural de la personalidad necesita que no haya tanta frustración afuera para poder construirse porque tiene que gestionar las emociones cuando podemos entender que un niño está viviendo ya en su propio mundo hostil en su propio mundo persecutorio por ejemplo cuando es muy irritable cuando tiene mucha rabia cuando tiene muchos celos cuando tiene mucha envidia cuando juega mucho solo cuando tiene amigos imaginarios cuando tiene muchas pesadillas cuando tiene mucho terror nocturno ahí ya hay que suponer que está construyendo defensas para ese mundo un mundo fantaseado y está construyendo defensas reales construyendo un administrador defensivo y cuando construye defensas son para defenderse y en la defensa el niño pretende dañar a aquello que lo frustra por tanto vemos que un niño se va encerrando en su propio mundo persecutorio pueden dibujar peces con dientes o dinosaurios que vuelan o un niño encerrado en un castillo estos son dibujos de niños pequeños entonces se tiene que defender y se defiende atacando y ataca a su mundo externo que ha internalizado que es un mundo frustrador que es un mundo que no satisface sus necesidades y lo tiene que atacar y lo hace en ese ataque el niño lo que está haciendo es poniéndole trabas a la construcción de un administrador eficiente y eficaz por ejemplo la esquizofrenia tiene mucho de esto las personas con esquizofrenia están a la defensiva de un mundo propio persecutorio el trastorno bipolar tiene más administrador construido que la esquizofrenia este mundo persecutorio fantaseado que el niño está construyendo le dificulta llegar al mundo real le dificulta llegar al ambiente que los padres están construyendo para él le cuesta porque tiene que sobrepasar esto ahí que podemos ver bueno ya decía antes las pesadillas también podemos ver somatizaciones niños que les duele mucho el estómago niños que empiezan a tener dolores de cabeza o niños por ejemplo que se caen mucho tienen muchos accidentes lo que están esperando es que su madre venga y los gratifique también podemos ver que el niño pierde espontaneidad porque se está encerrando se está descendiendo el problema de todo esto es que se está moviendo en un mundo en el que empieza a no confiar por tanto aumenta la desconfianza en un mundo fantaseado y principalmente un administrador tiene que crearse en un ambiente de confianza insisto en que esto no hay que dejarlo no hay que pensarlo solamente en niños pequeños esto lo vemos en los adultos adultos que no confían en su ambiente adultos que siempre o que por lo general piensan o sienten que el otro quiere algo de ellos que está ocultando algo se ven los test cuando se hacen los adultos siempre piensan que hay alguien que está ahí que se quiere aprovechar de ellos eso es persecutorio o que las cosas le van a ir mal o que el ambiente no les tiene reservados para ellos un buen lugar o que hagan lo que hagan les va a ir mal eso es persecutorio eso es desconfianza en el ambiente el gran problema de esto es que el administrador necesita de ese ambiente para construirse y si el niño construye un ambiente persecutorio su administrador aprende de un ambiente persecutorio por tanto un administrador a la defensiva un administrador desconfiado y eso hace que la mirada parcial sea más difícil en su camino natural de llegar a una mirada más total porque la mirada total necesita confianza porque recordemos que he dicho que la mirada total implica la capacidad de amar el exterior y cuando uno ama algo lo cuida la mirada parcial es egocéntrica no puedes cuidarlo de afuera porque no lo ves es egocéntrico todo para mi la mirada total es no todo para mi es me llevaré un trocito de ese mundo que estoy aportando para el cual estoy aportando para desarrollarlo para que sea igual de bueno que siempre ha sido entonces estoy hablando de la formación del trastorno para que se construya un trastorno voy a recapitular un poco hace falta un núcleo del ser intenso agresivo insistente hace falta una mirada parcial que se extiende en el tiempo más de lo deseable con dificultad con dificultad para llegar a una mirada total el niño se mueve en un ambiente persecutorio fantaseado pero que se ha vuelto real para el niño y que se independiza del ambiente creado por los padres mientras mientras más persecutorio es ese ambiente que el niño ha construido más se aleja del ambiente real esto es muy claro en la esquizofrenia y muy claro también en los trastornos esquizoafectivos esta separación del mundo real con el mundo con el mundo con el mundo fantaseado del niño que se ha convertido en real o sea el niño tiene dos realidades a una le va a costar mucho llegar con la suya ya tiene suficiente entonces estamos hablando de un administrador frágil débil porque le falta confianza en el ambiente las personas más exitosas confían en el ambiente y confían en sí mismos el administrador es la propia persona nosotros somos es lo que se ve del iceberg de lo que decía al principio es la casa es lo que se ve no es el sótano el administrador es lo que se ve es desde donde nos relacionamos con el ambiente con el jefe con el amigo con los padres en una entrevista laboral y lo que se pretende que se relacione con el terapeuta entonces ¿qué hace un administrador frágil con un núcleo del ser intenso? pues el administrador como he dicho antes tiene dos tareas que cumplir un equilibrio interno un equilibrio emocional interno y la adaptación al ambiente si el administrador es frágil estas dos tareas le va a costar van a ser muy difíciles esto es gestión de la emoción y eso es gestión de la energía el administrador que se está desenvolviendo en un mundo persecutorio y del cual se tiene que defender y del cual tiene que aprender tiene un truco que es un mecanismo psicológico y el truco es empezar a dividir al entorno lo máximo posible en la medida en que lo divida cree que podrá hacerle frente es decir lo parcializa es decir mantiene durante mucho tiempo la mirada parcial y ya no se relaciona con totalidades ya le es más difícil llegar allí porque como defensa ya está relacionándose con parcialidades de la realidad estas parcialidades se internalizan y ya tenemos un administrador parcializado y que significa parcializado fragmentado por ejemplo en el trastorno límite de la personalidad hay mucho de esto mucha fragmentación esa fragmentación se mueve y aquí ya entramos en algo que es muy bipolar hace una cosa divide lo bueno y lo malo y no lo puede unir no estaba unido porque porque eso es un aprendizaje no estaba unido y ya el mismo se encarga de dividirlo aún más ahora lo ha separado y ahora es mucho más difícil unirlo un administrador fuerte es capaz de unirlo un administrador débil le es muy difícil unirlo en terapia se pretende unir unir que lo bueno y lo malo entonces que es lo más bipolar que cada una de esas partes lo que va a hacer es idealizar lo bueno porque os recuerdo que antes he dicho que el niño siempre pretende que lo bueno se quede afuera digo dentro y lo malo afuera esto siempre por tanto va a idealizar lo bueno va a exagerar los aspectos buenos de las personas con las que se relacione y lo va a hipertrofiar lo va a hiperdesarrollar lo va a exagerar ¿y qué va a hacer con lo malo? lo malo lo va a alejar todo lo posible como si no existiera y esto además todo esto escondido en el inconsciente idealización desvalorización esto está en el trastorno bipolar esto tiene que ver con las emociones y además dividido fragmentado y cada fragmento haciendo lo mismo y los fragmentos no se relacionan entre ellos por tanto las personas pueden decir un día una cosa y un día otra por la mañana dicen una cosa por la tarde dicen otra y esto tiene que ver con emociones y eso ocurre con las partes buenas de él y las partes malas de él lo bueno de él exagerado de él del paciente o de la persona con trastorno bipolar lo bueno de la persona exagerado y lo malo oculto como si no existiera sin embargo aunque lo haya guardado todo en el sótano desde desde la oscuridad del sótano presiona para que esa para que lo malo también salga a la luz no por estar escondido deja de tener influencia en el comportamiento diario actual en el presente sin embargo no todo está en malo no todo el administrador queda empantanado en esto fragmentado quedan partes del administrador intactas partes sanas por lo tanto en el trastorno bipolar se ven las partes sanas y se ven las partes menos sanas lo que ocurre es que las partes menos sanas han entrado en una dinámica de fragmentar todo aquello que puedan por tanto cuanto antes vayan a terapia mejor porque además esto tiende a rigidizarse y si se rigidiza fragmentado esas partes van a quedar fragmentadas bien pues hasta aquí la teoría esto es la teoría he intentado ser lo más claro posible pasemos a la práctica es decir que se hace en terapia con una persona con trastorno bipolar entonces vale paso a que es lo que se hace en terapia de la teoría esto lo he llamado de la teoría a la práctica el trabajo que hay que hacer primero es en profundo es profundo creo creo que queda muy claro después de haber contado lo que he explicado antes el trabajo es en profundo esto es muy diferente de otros enfoques que trabajan más en la superficie la superficie trabajar en la superficie con un trastorno bipolar puede no hacer ni siquiera cosquillas a una persona es casi como un maquillaje es muy bueno pero el trabajo profundo hay que hacerlo es bueno en la medida en que estéis el trabajo profundo intentar resolver un trastorno bipolar solamente en la superficie es como intentar apagar el fuego con gasolina entonces para el trabajo terapéutico hace falta un trabajo en profundo y hace falta un trabajo colaborativo paciente terapeuta eso es un poco paradójico pedirle colaboración al paciente porque la fragmentación hace pasivo al paciente pero hay que apelar a la parte sana del administrador para que colabore lo máximo posible y ocurre a medida que va pasando el tiempo en terapia la persona se vuelve más activa porque empieza a sentir a darse empieza se reactiva aquello que se había detenido que es de la mirada parcial a la mirada más total se empieza a reactivar una cosa que ocurre con trabajando con trastorno bipolar es que los estados depresivos son más soportables para el paciente ya no ya no pretende eliminarlos sino vive con ellos y se hacen más soportables vive con ellos es decir cada vez son menos incapacitantes porque es eso porque empieza a confiar más en el ambiente los estados maníacos empiezan a perder intensidad se vuelven más reducen la intensidad y se vuelven más fáciles de entender de comprender que es lo que pretenden los estados maníacos eso es lo que se vuelve más fácil de entender y es el administrador el que los va entendiendo como el administrador se va fortaleciendo los fragmentos cada vez se van uniendo gracias a poder integrar lo bueno y lo malo en la misma persona ya no es lo bueno exagerado y lo malo lo más lejos posible sino es lo agresivo como parte del ser humano y lo idealizado como una exageración porque el paciente el niño el adulto el paciente quiere más y se da cuenta de que no lo puede obtener al frustrarse eso lo expulsa en otros pero como se da cuenta de que él estaba pidiendo más empieza a unir las dos partes lo bueno y lo malo en una persona lo bueno y lo malo en él la terapia psicodinámica lo que busca es poner en movimiento estructuras psicológicas que se han ido rigidizando cuando algo bipolar se le pone la etiqueta de trastorno bipolar es que ya hay algo rígido y lo que pretende la terapia es ponerlo en movimiento algunas partes no se podrán poner en movimiento pero algunas otras sí y esas son las que vamos a buscar porque esas son las que van a dar calidad de vida al paciente las que se pueden mover porque las que se pueden mover harán todo este trabajo de de lo parcial a lo total y de lo y hacerse cargo de su propia agresividad no expulsarla siempre ¿con qué trabajamos en terapia? con el núcleo del ser no el núcleo del ser no se puede tocar no se acalla no se acalla está ahí es intenso es genético es biológico es constitucional es heredado y está ahí no podemos tocar tocaremos al administrador y tocaremos las normas por tanto trabajaremos con el administrador para hacerlo fuerte para hacerlo más grande y una cosa que el terapeuta ha de tener muy en cuenta son las reacciones emocionales ya que vamos a trabajar subiendo objetos de un sótano oscuro a la luz y va a pasar por la escalera y ya he dicho antes que mientras más se acerca el primer escalón más reacciones emocionales hay porque son cosas que la persona quiere tener escondidas como por ejemplo la rabia contra la madre la rabia contra el padre la envidia contra alguien los celos las ganas los deseos de destruir los deseos de dañar todo eso ha sido escondido y eso es lo que vamos a traer a la luz por tanto el paciente lo que va a hacer es rápidamente intentar dejarlo en el sótano el tercer cuarto escalón ya lo quiere dejar en el sótano de nuevo pero si consigue pasar si consigue subir escalones se va a ir haciendo más responsable de él y con que consigamos que un objeto suba ya conseguiremos que el segundo también suba y el tercero y esa mudanza será más fácil cada vez porque significa que el administrador se está haciendo fuerte lo que tiene que hacer un paciente es perderle el miedo a sí mismo perderle el miedo a su agresividad por eso tiene que hacerse muy el terapeuta tiene que ser muy cauto con las reacciones emocionales porque pueden llevar al paciente a un estado maníaco si rápidamente lo ponemos en contacto con su rabia hacia la madre va a atacar a un objeto idealizado y el objeto idealizado no se toca por tanto se va a ir poniendo en contacto lentamente en la medida en que el paciente pueda y esa capacidad es creciente la capacidad que el administrador tiene para hacerse cargo de sus propias emociones su agresión eso va en aumento eso va a favor de la terapia hace falta para que la terapia ya estoy metido en la consulta ya estoy dando una imagen de lo que es la consulta también hará falta confianza en el terapeuta no se ciega en el terapeuta confianza en el terapeuta esto también es paradójico porque si existe algo llamado trastorno bipolar existe también algo llamado ambiente persecutorio y se caracteriza por no confiar y no se confía en el mundo no se confía en las personas no se confía en el terapeuta y lo peor de todo es que no se confía en sí mismo entonces pero algo de confianza tiene que haber y eso es gracias a que existe algo del administrador intacto y el terapeuta tiene que ir a por esa confianza no se le pide al paciente que confíe sin más sino simplemente se acude a no enjuciar al paciente sino a validar a legitimar sus emociones sus ganas de destruir son legítimas sus miedos son legítimos no se cuestionan nunca al contrario hay que empatizar con él y darse cuenta de que también nos daría miedo nosotros si estuviéramos en esa posición todo el mundo tiene algo persecutorio hasta la gente con un administrador sano ir a una entrevista laboral activa lo persecutorio pedirle a una chica para salir activa lo persecutorio pedir aumento de sueldo activa lo persecutorio es decir eso está todo el rato lo persecutorio está todo el rato el asunto es como la persona lo sobrelleva y lo sobrepasa lo resuelve hay algunas personas que no lo resuelven entran en estado maníaco es decir se empiezan a fragmentar y para que se fragmentan para defenderse de un ambiente persecutorio de un ambiente persecutorio por tanto el terapeuta es parte del ambiente persecutorio ¿cómo se hace que el terapeuta sea de confianza? siendo auténtico preocupándose por el paciente teniéndole cariño al paciente cuidándolo y trabajando por él siendo incondicional con él demostrar preocupación real y ganas de ayudar real un terapeuta que ha trabajado consigo mismo lo puede hacer fácilmente un terapeuta que no ha trabajado consigo mismo esto será muy artificial y se notará y se notará porque los pacientes examinan la realidad la examinan y buscan lo malo buscan lo persecutorio porque se han especializado en encontrarlo pero si el terapeuta consigue pasar ese examen el paciente ya tiene terapeuta para trabajar si no pasa el examen y a veces no solamente el examen que hace el paciente sino también el examen que hace la familia o que hace la pareja o que hace la madre o el padre o que hace algún consejero por ahí lo persecutorio se transmite fácilmente se contagia entonces si consigue pasar la prueba el paciente ya tiene terapeuta el paciente tiene que colaborar el paciente tiene que colaborar y cuando colabora cuando lo consigue hacer cuando consigue confiar en el terapeuta a pesar del examen cuando consigue ir a terapia a pesar de de ir a a pesar de ir a buscar al sótano objetos cargados emocionalmente y que son molestos cuando lo consigue hacer el paciente ya está trabajando y está trabajando desde su administrador sano sin embargo existe el administrador menos sano es decir el boicoteador y ese boicoteador está todo el rato las personas con trastorno bipolar tienen un boicoteador constante intentan boicotear todo lo que pueden ahí está la agresión fragmentada que no asumen porque no se hace encargo de ella recordemos que lo bueno dentro lo malo afuera si boicotean no son ellos los que boicotean es el ambiente que es malo por tanto en terapia estarán las dos cosas el administrador lo del administrador que queda intacto y el boicoteador y están los dos sentados frente al terapeuta pero si consiguen ver al terapeuta como alguien confiable y alguien bondadoso significa que el administrador intacto se está haciendo se está haciendo cargo de la situación la relación terapéutica la quiero diferenciar de una relación de amistad no es lo mismo quedar con un amigo para contarle los problemas mientras tomamos una cerveza en un bar que ir a terapia puede parecer lo mismo pero la relación terapéutica es especial porque ha sido construida para para el paciente de acuerdo que es una profesión y uno obtiene dinero de ello pero ha sido construida para el paciente por ejemplo la periodicidad en las visitas eso es para diferenciarlo de una relación de amistad tal día a tal hora nos vamos a reunir es decir se llega a un acuerdo con el terapeuta acerca de cómo va a ser la terapia se van a sentar frente a frente y van a hablar solamente de uno de ellos el terapeuta se va a quedar al margen va a intentar lo menos posible hablar de sí mismo para no contaminar el discurso del paciente porque lo que interesa es lo que él diga son sus cosas las que van a a dominar a invadir la atmósfera de la consulta el terapeuta está allí para guiar para acompañar y contener ahí hay dos administradores frente a frente el administrador frágil del paciente y el administrador más fuerte del terapeuta y el administrador del terapeuta va a ayudar al administrador frágil del paciente para que se fortalezca que necesita voy a hablar de la metodología y ya termino con eso hay que pensar siempre en lo que he contado de la teoría el inconsciente el ambiente persecutorio la fragmentación la idealización esconder lo malo lo agresivo esconderlo y hacer como que no existe la dificultad en que estos fragmentos se pongan en contacto unos con otros por tanto la persona la encuentras de un estado de ánimo un día de otro estado de ánimo otro día y un día más rabioso y un día más bueno como alguien en episodio mixto por ejemplo entonces la metodología terapeuta y paciente tienen que acordar objetivos el paciente tiene que proponer sus objetivos y tiene que hablar sus expectativas en relación a la terapia que vamos a trabajar que quiero conseguir con la terapia y cada paciente va a decir una cosa u otra porque cada paciente a pesar de tener el mismo trastorno a pesar de tener el mismo diagnóstico tienen objetivos diferentes porque tienen realidades diferentes historias diferentes capacidades desarrolladas diferentes entonces se atiende a los objetivos más realistas del paciente y además de eso se tienen en cuenta objetivos comunes a todas las terapias y esas ya las tiene en cuenta el terapeuta se las puede decir al paciente pero en verdad más que decírselas las trabaja por ejemplo fortalecer el administrador al paciente no le vamos a contar todo lo que he contado yo ahora simplemente le vamos a decir podemos desarrollar estas capacidades para que tú te puedas adaptar mejor a tu ambiente ya se está trabajando por el administrador para que este administrador pueda gestionar más lo proveniente del núcleo del ser la intensidad también se va a trabajar para que se haga cargo de sus propias emociones también vamos a trabajar para que se active esa dimensión psicológica ese proceso psicológico que va de lo parcial a lo total es decir que pueda ver por ejemplo a su madre como buena y mala y aún así siento amor por ella a la pareja como buena y mala y aún así siento amor por ella al padre como bueno y malo y aún así siento amor por él y esto significa trabajar por la independencia del paciente en la medida en que se trabaja por un administrador fuerte capaz de gestionar las emociones capaz de hacerse cargo de sí mismo se está trabajando por mayores cuotas de independencia quizás no no independencia absoluta que eso en verdad no existe pero se puede llegar a mayores cuotas de independencia que vamos a hacer con las fragmentaciones esas fragmentaciones en el día a día significan contradicciones es como se podría utilizar el dicho de borrar con el codo borrar con el codo lo que se escribe con la mano no sé si alguien se lo habrá oído pero eso significa no hace ese cargo de lo que uno hace y lo que uno hace viene influenciado por lo que uno ha escondido en el sótano y si eso es rabia hacia alguien la rabia influye y la rabia quiere salir y expresarse pero como uno no se hace cargo porque como lo ha fragmentado como si no existiera esa agresión que es del otro en verdad es el otro que me quiere hacer daño a mí pero la persona se hace cargo con la terapia y se da cuenta de que quiere hacerle daño o que algo le molesta eso el día a día está lleno de esas contradicciones porque eso proviene de los fragmentos del administrador entonces en psicoanálisis y en terapia psicodinámica se proponen y ya con esto termino se proponen dos formas de trabajar o sea dos formas de de aproximarse a la realidad del paciente una es desde la emocionalidad y otra es desde la racionalidad muchos autores discuten y dicen que ciertos pacientes no pueden trabajar con emocionalidad y por tanto solo racionalidad otros lo mezclan yo propongo mezclarlo según las capacidades crecientes del paciente trabajar más con la emoción significa también trabajar más con la angustia porque significa que vamos a subir más la escalera del sótano hacia la casa y eso va a requerir fortaleza para soportar las emociones que son angustiantes y eso fue justamente lo que el paciente dejó en el sótano las emociones que generan angustia emociones angustiantes y la razón trabajar con la racionalidad para poder comprender la emoción hace falta un trabajo según yo conjunto ir subiendo los escalones por tanto subir cierta cantidad de emoción para que las capacidades crecientes del paciente se hagan cargo de esa cantidad de emoción para que día tras día se pueda hacer cargo de mayor emoción de mayor emoción yo creo que he hecho un una exposición de la terapia psicodinámica sencilla sencilla aclaradora porque es un tema muy complejo la gente que se dedica a este enfoque tiene que tiene que hacerse cargo de teorías que vienen que hace un siglo que vienen desarrollándose esto empezó finales del siglo XIX 1880 1890 y aún hoy se sigue escribiendo sobre esto y se sigue pensando y se sigue trabajando con pacientes por suerte existe algo profundo en el mundo occidental entonces para terminar una recapitulación de todo lo que vengo hablando y así con eso termino la importancia de ocultar aquella emoción que nos daña en la oscuridad del sótano la necesidad de un administrador fuerte que sea capaz de subir objetos escondidos y ocultos en el sótano a la a la casa a la luz de la casa para poder utilizarlos día a día y la importancia de poder hacerse cargo de las propias emociones por negativas que puedan parecer por ejemplo el deseo de querer dañar a alguien si solamente es deseo no pasa tanto hay que hablarlo si el deseo se convierte en comportamiento si el deseo de dañar a alguien se convierte en comportamiento el código penal entrará a actuar por eso es importante hablarlo cuando se habla se están sacando se están llevando objetos del sótano a la casa y se pueden utilizar después y cuando se habla y se verbaliza se pueden dominar más las emociones eso es básicamente la terapia psicodinámica para el trastorno bipolar y con esto concluyo la conferencia ¡Gracias!